Mi abuelo era todo bar, le decían al muchacho alegre, queriendo ser como él, a mi me dicen el bagre, con una baraja nueva me la juego con cualquiera, con un pocarito con canso y un león de la sierra. Mi abuelo era enamorado y yo heredé esa costumbre, lo digo con mucho orgullo, no hay potranca que me tumbe, ya con esta me despido, aquí la pista se pierde, yo soy nieto del que fue, siempre el muchacho alegre. Yo también toco guitarras y como hacía mi abuelo, con mi botella de vino, muy bien parado en el suelo. Los colores no han cambiado, siguen lo verde por fuera, y yo agarro parejo, prietas, morenas y huelas. Mucho tiempo ha pasado, soy retrato de mi abuelo, aunque él era más correcto, yo me las pesco en el vuelo, y ya con esta me despido, aquí la pista se pierde, yo soy nieto del que fue, siempre el muchacho alegre. ¡Gracias!